Ay, ay, ay Dios mío, se está poniendo sabrosa la cosa y por supuesto Disfrutando cada vez mejor de nuestras tradiciones Esto es lo que me gusta cantar, joropo tradicional, joropo llanero El que nos llena de emoción y más a los que han vivido esto Esta canción la grabé en mi primera producción musical De un gran artista colombiano como lo es Lorgio Rodríguez, el gavilán coplero que se fue hacia las llanuras del cielo La quiero dedicar a todos aquellos que sienten el llano en las venas Y más aún a los que respetan, valoran, quieren A ese ser tan incondicional como lo es el padre Para mi viejo querido que está vivito y coleando allá en las sabanas araucanas Llanero de Apalante y de Acaballo Don Ariel Mesa para ti hermano querido Gracias, igual a Juan Camilo su hijo La gente de la cantaleta Un grudo para ellos, siempre apoyando mis cantares Con cariño ves, que disfruten, se puso viejo, mi viejo Que vaina tiene el destino, se puso viejo, mi viejo Se acabó su juventud y hasta perdió los reflejos Esos que le dieron fama de ser completo y parejo Fue un hombre que cuando joven era igualito a un conejo Rápido y veloz pa' todo, de muy buenos aparejos Bueno de a pie y de a caballo, de sombrero y barbiquejo Ayer me dijo mi padre este mundo es disparejo Fíjense como es la vida que cuando uno llega viejo Lo abandonan y lo botan pa'l cuarto de San Alejo Y en vez de echar para adelante va es pa' atrás como el cangrejo Así golpeado por hoy en la vida sigo pero no me quejo Porque gracias a mi Dios nunca vi un hombre pendejo Hubo más de una patrona que le vacuna el ovejo Y más de una mamandona en guarío en la punta del rejo Ay 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 Ariel Mesa Viejo carajo Y para todos los que sienten el llano en las venas A disfrutar a los que tengan su papa vivo Y a los que lo tengan por ahí lejos en el cielo Lo recuerden con cariño Bajo el caney de la casa y se la pasa perplejo Con un bastón en la mano se queda mirando lejos Oyendo trinar de tarde a rendajos y a su lejos Me duele mirarte así padre mío en ese complejo Se me aguarapan los ojos y se me eriza el pellejo Lo abrazo y digo carajo se puso viejo mi viejo Aunque no me dejes plata padre mío yo no me quejo Me enseñaste a trabajar y a todo darle manejo A ser un hombre cabal que con todo mi acotejo Y aquellos buenos modales que a donde voy no lo dejo Padre mío yo te prometo que el día que te vayas lejos Seguirá siendo mi sombra mi amigo fiel y mi espejo Haré valer tu apellido Y aquellos sabios consejos siempre viajarán conmigo Hasta que también sea viejo ¡Ay, ay, ay, joropo! ¡Ah, qué pareja, ah, qué pareja! ¡Este es joropo! ¡De Donche Bernal de Frito! ¡Si los caminos volaran! ¡Ah, Mauricio Núñez! ¡Querido hermano cogeburra! ¡Te imaginas que los caminos hablaran viejo! ¡Cuánta vaina no contara! ¡Que la disfruten! ¡Qué lástima que el camino, camino viejo, no me pueda contestar Algo que con interés hoy le quiero preguntar ¿Qué se hizo la muchacha nativa de este lugar? La morena pelo largo de cuerpo espectacular La de la sonrisa, alegre, hojasos, color de mar Cuando yo la conocí con lunes de carnaval En un barrando llanero, en su pueblito natal Pueblo natal, los compleros en el baile Ellos empezaron a cantar y mi gente Y yo le cantaban, yo fui las aquí a bailar Le hice una seña a los músicos ¡Daniel González! ¡Que no fueran a parar! ¡Esa noche conquisté a esta flor primaveral! Los compleros me miraban ¡Cuál gallina que me sal! Y yo me sentía imponente ¡Cuál padrote en el corral! Cuando el baile se termina Yo mismo la fui a llevar A su casita de palma A orillas del topo chal Y recuerdo que le dije ¡No te vayas a olvidar! Que mañana por la tarde Aquí te vengo a buscar Porque vamos pa' los toros Para que me vean golear ¡Oyoyoy! ¡Se vino el toro! ¡Se vino el toro! ¡Se vino el toro! ¡Rafa Betancur! ¡Saludos hermano mío! ¡Bienvenido a la parranda! Con tu hermano T.T. La gente de la finca 10 de mayo ¡Excelente ganadería! ¡Gracias por el apoyo Rafa! ¡Moramos! ¡Arma Sabanera! Que suene en toda Venezuela Colombia En el llano entero Y en el mundo A través de la red mundial del votor ¡Layando con nuestro brazo de ganas! ¡Arma! Y en todas las mangas de coleo Con el sonido Con el sonido parrote Cortés y Cortés Adán Morray Cortés Y los caminos a hablar ¡Arma Gustavo Gélez! ¡Tablosito Omar Pérez! Uno de los grupos Que me fascina cantar De mi nueva producción musical ¡Arma! Menos mal que los caminos no hablan ¡Arma! ¡Arma! ¡Arma nerves! Ese otro día por la tarde Ahí por la tarde salí con rumbo a su hogar Llevaba en mi pensamiento su figura angelical La dulzura de su voz y su forma de tratar Me deseaba llegar al ligero para volverla a besar Llegué por fin a su casa, la puerta empecé a tocar Pero nadie me salió, ahí me empecé a preocupar Por eso viejo camino y te vuelvo a preguntar A preguntar a tú que la conoces bien Dime algo pa' no llorar Su ausencia rompo mi pecho y no dejo de pensar ¿Dónde estará y con quién? Eso me hace sentir mal Pero para la España reza un refrán popular Yo sigo tras de su huella hasta que la logre hallar Porque un hombre enamorado echa el resto sin pensar Yo por ella doy la vida, para mí es muy especial Maldito mi mala suerte y me van a perdonar Pero es que esa es la mujer con que me pienso casar Y vivir en su casita a orillas del topo chal Y llevarla para los tonos para que me vean coñar Tiempo vencido Cesarín Para ti con cariño mi viejo Excelente sonido C17 Audios Cácero Cácero